Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Apple Station Llevaba ya un poquito de tiempo sin verme y es que estoy de obras en la habitación en la que grabo Estoy pintando esta pared que hay aquí que vosotros no estáis viendo ahora mismo Probablemente os estaré poniendo unas imágenes y por eso no he estado subiendo vídeos esta semana Pero ya estoy casi acabando y por eso a partir de ahora ya podré grabar vídeos continuamente como estaba haciendo hasta ahora Así que en el vídeo de hoy, como ya estamos casi a finales del año 2018 Se me ha ocurrido traeros un recopilatorio con las 15 mejores aplicaciones de este año 2018 Os voy a hablar de aquellas aplicaciones que han surgido en este nuevo año 2018 y que son increíbles Y también os voy a hablar de aplicaciones antiguas que se han actualizado en este año 2018 para traer nuevas funciones increíbles Así que en este vídeo te voy a mostrar las 15, las 15 no están en ningún orden concreto Son todas increíbles y simplemente voy a enumerarlas por poner un orden completamente aleatorio Así que espero que te guste muchísimo este vídeo Vamos con la intro y comenzamos con las aplicaciones Antes de comenzar tengo que deciros que este vídeo está patrocinado por Geosoft Recuperación de Datos para iPhone Esta aplicación está disponible tanto para Windows como para Mac Y te va a permitir recuperar los datos que hayas perdido de tu dispositivo iOS Si por algún motivo has tenido algún problema con tu dispositivo y se te ha bloqueado o se te ha atascado en el logo de Apple o cualquier otro problema Con esta aplicación vas a poder recuperar tus contactos, tus fotos, tus vídeos, tus mensajes, tus registros de llamadas, tus notas e incluso tus archivos adjuntos de WhatsApp con un solo clic Es compatible tanto con iPhone como con iPad como con iPod Touch Y si quieres probar esta aplicación tienes un link de descarga en la descripción del vídeo Bueno pues comenzamos y la primera aplicación de la que os quiero hablar y de la que os tengo que hablar forzosamente es de Siri Shortcuts Si me tuvieran que decir Alberto, di cual ha sido la aplicación del año 2018 Sin duda alguna te diría que ha sido Siri Shortcuts Para los que no lo sepáis Siri Shortcuts existía hace muchos años o hace unos cuantos años en App Store Con el nombre de Workflow En este año 2018 Apple decidió comprar Workflow y lo transformó en lo que hoy conocemos como Siri Shortcuts ¿Y por qué es tan grande Siri Shortcuts? Bueno pues Siri Shortcuts es tan grande porque es una simplificación de los lenguajes de programación Esta aplicación te va a permitir programar aunque tú no tengas conocimientos de programación Tú imagínate que no sabes ni C, no sabes Javascript, no sabes Python, no sabes nada Sin embargo con esta aplicación vas a poder programar tus propios programas o tus propios atajos Sin necesidad de tener el conocimiento necesario, el conocimiento del lenguaje Ya que vas a poder programar por bloques de forma súper intuitiva Y gracias a eso vas a poder explotar tu dispositivo al máximo Si tú quieres aprender cómo se utiliza esta aplicación te aconsejo que vayas a mi canal Porque ahí tengo un montón de vídeos explicando cómo funciona Siri Shortcuts Y un montón de tutoriales en los que explico lo que es y cómo se utiliza Así que te recomiendo muchísimo que si todavía no te has interesado por esta app Vayas a descargarla porque ya sabes que gracias a esta aplicación vas a poder hacer cosas increíbles Que realmente ni siquiera imaginabas que tu dispositivo era capaz de hacer Y ahora vamos con la segunda aplicación de la que os quiero hablar Y esta aplicación se llama Scriptable Scriptable es como el hermano mayor de Siri Shortcuts Si tú sabes programar por ejemplo en Javascript y Siri Shortcuts se te queda corto Con Scriptable vas a poder ejecutar tus propios scripts de Java directamente en tu dispositivo iOS Scriptable tiene exactamente la misma interfaz que Siri Shortcuts Digamos que prácticamente son idénticos Solo que en Scriptable vas a ver el script, vas a ver el código Lo que tú vas a programar y no es por bloques Siri Shortcuts era más intuitivo y más user friendly por así decirlo Y Scriptable es algo más duro para ver directamente el código en Javascript Recuerda, Scriptable únicamente trabaja con Javascript Si por ejemplo tú sabes otros lenguajes de programación Por ejemplo Python Te recomiendo que descargues del App Store una aplicación muy buena que se llama Pythonista Pythonista es exactamente lo mismo que Scriptable para Javascript Pero enfocado a todos aquellos que sabéis el lenguaje de programación Python Así que en el puesto número 2 está Scriptable Y de forma paralela también tenemos a Pythonista por si quieres descargarla del App Store Scriptable está totalmente gratuita y Pythonista creo que cuesta 10 dólares Bueno pues vamos a continuar y ahora mismo podréis estar pensando A ver, este hombre me acaba de decir que 3 aplicaciones muy buenas de este año Son 3 aplicaciones que yo no controlo porque son de programación Y a mí eso de la programación ni me va ni me viene, no tengo ni idea Sin embargo me gustaría aprender Si a ti te gusta la programación o tienes un interés pero no tienes absolutamente ni idea Ni de cómo funciona ni de cómo puedes comenzar a programar Te digo que yo estaba exactamente igual que tú hace menos de un año Yo no tenía absolutamente ni idea de programación Es más, yo estudio Ingeniería Aeroespacial Y en mi carrera se hace un breve guiño a la programación Pero no te enseñan absolutamente nada Sin embargo yo tenía interés y me propuse aprender un poco Y eso lo hice gracias a una aplicación llamada SoloLearn SoloLearn es una aplicación increíble Completamente gratuita Y que te va a permitir aprender a programar en muchísimos lenguajes diferentes Esta aplicación te va a enseñar por ejemplo HTML Yo por ejemplo estoy creando una página web Es más, ya la tengo casi terminada Pero todavía no la he publicado La voy a publicar cuando termine también con mi repo Y he programado una página web O sea, gracias al HTML que me ha enseñado esta aplicación Además también vais a poder aprender otros lenguajes Como por ejemplo CSS, Javascript, C, Python En fin, un montón de lenguajes de programación que vais a aprender con esta aplicación Y lo que más me gusta de esta aplicación es que te toma por tonto Es decir, a ver, suena un poco duro pero es eso Esta aplicación dice, vale, yo sé, conozco que no tienes absolutamente ni idea de programación Y voy a hacer lo posible para que tú lo entiendas Así que te lo da todo perfectamente masticadito, perfectamente desglosado Para que lo entiendas desde el minuto uno que te pongas a utilizar la aplicación Y de verdad, sirve Ojalá existiesen muchísimas aplicaciones como esta en la App Store Porque es una aplicación educativa y que realmente te va a aportar muchísimo Y lo más grande es que es completamente gratis Y bueno, pues para finalizar con este tema de la programación y demás Quiero mostraros una aplicación muy buena llamada Working Copy Working Copy es una aplicación que te va a permitir gestionar tu repositorio En el caso de que tengas uno Por ejemplo, si tú tienes un repositorio en GitHub Te habrás dado cuenta de que no existe ninguna aplicación nativa de GitHub para iOS Sí que la hay para Mac, pero para iOS no Y si tú necesitas gestionar tu repositorio, por ejemplo, de GitHub o de Bitbucket Directamente desde tu iPad o desde tu iPhone Working Copy te va a permitir hacerlo Gracias a Working Copy vas a poder añadir, clonar tu repositorio Y vas a poder utilizar las típicas funciones de un repositorio Como por ejemplo Pull, Push, Commit, etc Así que gracias a esta aplicación vas a poder gestionar todos tus repositorios Y la verdad es que si eres desarrollador o si tienes una repo O lo que sea para fines personales o cualquier cosa Vas a poder utilizar Working Copy sin ningún tipo de problema Y te va a venir de lujo El inconveniente es que para optar a todas las funciones La aplicación completa tienes que pagar 16 dólares Es una aplicación bastante cara, pero si lo necesitáis, como fue mi caso Yo los pagué y la verdad es que estoy muy contento con ella Y las recomiendo muchísimo porque es una de las mejores aplicaciones de este año 2018 Bueno, pues la siguiente aplicación de la que os quiero hablar Es una de mis favoritas de este año 2018 Y se llama Tweetbot 5 Seguramente muchos ya conoceréis este cliente de Twitter Es un cliente de Twitter increíble que te va a permitir utilizar Twitter de una forma distinta Para los que no sepáis lo que es un cliente de Twitter Un cliente de Twitter es una aplicación que te permite usar Twitter Pero sin utilizar la aplicación nativa de Twitter Y normalmente los clientes incluyen algunas funciones mejoradas O algunas funciones extras de las que la aplicación original carece Y en el caso de Tweetbot te permite gestionar muchísimo más fácilmente tus listas Te permite ver las menciones de una forma más directa Y a mí en lo personal me gusta muchísimo más Además, en Tweetbot 5 hay unas opciones de pago Pero que son totalmente opcionales y puedes utilizar la aplicación completamente de forma gratuita Y si tú quieres apoyar al desarrollador Pues puedes pagar prácticamente por personalizar la aplicación Por cambiarle el tema Por ejemplo, yo doné un dinero a los desarrolladores para que siguieran desarrollándola Y me dan una serie de temas personalizados con los que puedo cambiar el color de la interfaz Pero si tú tenías Tweetbot 4, Tweetbot 5 va a ser totalmente gratuito para ti Para los que no, creo que cuesta 5 dólares el App Store Pero esta aplicación es muy buena Y si quieres mejorar tu experiencia de Twitter Te la recomiendo sin duda alguna porque te va a encantar Bueno, pues ahora os quiero hablar de una de las aplicaciones más legendarias del App Store Y una de las mejores de la historia Esta aplicación se llama One Password Y One Password es un gestor de contraseñas Que se ha actualizado en este año 2018 Y ha recibido un increíble rediseño One Password es un gestor de contraseñas Como ya he dicho ¿Y qué es lo que es un gestor de contraseñas? Bueno, pues como su propio nombre indica Es una aplicación que nos va a permitir almacenar contraseñas y nombres de usuario de otros servicios Por ejemplo, si tú estás registrado en Facebook Y quieres acordarte de tu contraseña Pues la apuntas dentro de One Password Y ya la tendrás ahí almacenada Y nunca más se te va a olvidar Además, One Password es una aplicación súper segura Y que la verdad es que viene muy bien Para todas aquellas personas que estéis registrados en 20.000 sitios Y no os acordéis de las contraseñas One Password te va a permitir gestionarlas todas Y una función muy útil que tiene One Password Es que imagínate que tú guardas tu contraseña de Facebook en One Password O tu contraseña de PlayStation Network en One Password Si mañana o cuando sea Unos hackers atacan el servidor de PlayStation Network One Password te va a informar Te va a mandar una notificación Diciendo que el servidor de aquella empresa O de aquel servicio del que tú tienes guardado la contraseña Ha visto comprometida su información Y te aconseja que cambies la contraseña de aquellos servicios A los que se ha atacado De esta forma vas a poder mantener tu privacidad Y tu información siempre a salvo Además vas a poder organizar tus contraseñas En función del tipo que sean Y vas a poder organizarlas Para organizar la información o las contraseñas Vas a tener que suscribirte a One Password Creo que se paga una vez 9.99 Y ya tienes todas las funciones desbloqueadas Pero obviamente no es necesario pagar absolutamente nada Para disfrutar de este increíble servicio Si decidís pagar los 9.99 Vais a tener algunas funciones extra Como por ejemplo One Password en el Apple Watch Y algunas funciones de organizar por etiquetas Y tres o cuatro tonterías más Que son completamente prescindibles Sin embargo One Password como ya he dicho Es una de las mejores aplicaciones de la historia de iOS Y os recomiendo que la descarguéis Bueno pues vamos a pasar ahora a hablar de correo electrónico Y es que la aplicación por excelencia Para gestionar el correo electrónico Desde tu dispositivo iOS Se llama Spark Spark es una aplicación completamente gratuita Que te va a permitir utilizar o gestionar Todas tus cuentas de correo electrónico Directamente desde tu dispositivo iOS O desde tu Mac También está disponible para Mac Y también es completamente gratuita Spark es una aplicación desarrollada por el equipo de RIDL Los mismos creadores de PDF Expert Y de un montón de aplicaciones muy buenas Este equipo de desarrolladores es muy bueno Y todo lo que hacen la verdad es que merece muchísimo la pena Y Spark es un cliente de correo increíble Te va a permitir gestionar todo tu correo de forma unificada Por ejemplo imagínate que tienes 27 cuentas de correo Bien pues esta aplicación te va a unificar Todos los correos en una sola bandeja de entrada Pero a la vez vas a poder ver de que cuenta es cada correo Vas a poder gestionarlo Vas a poder pinear los correos Archivarlos Posponerlos Vas a poder responderlos Vas a poder añadir firmas digitales Esta aplicación es completamente increíble Y la interfaz está perfectamente diseñada Y es completamente personalizable La aplicación se basa en gestos Es decir swipes hacia la derecha y hacia la izquierda Y vas a poder personalizar todos estos gestos Y además incluye un calendario integrado dentro de la aplicación Así que Spark es la mejor aplicación que existe a día de hoy Para iOS de gestión de correo electrónico Y es completamente gratuita Y en este año 2018 Ha recibido un montón de actualizaciones nuevas Como por ejemplo la creación de correos en conjunto Imagínate que tú tienes un grupo Tú tienes una empresa o tienes un grupo de trabajadores Bien pues gracias a vuestras cuentas de correo Vais a poder elaborar emails en grupo Gracias a esta nueva función Que ha incorporado Spark Para dar esta profesionalidad a los correos que tengáis que enviar Si sois un conjunto de personas formando una empresilla O lo que sea Así que te recomiendo que la descargues Porque es realmente increíble Y bien pues vamos ahora a abordar la gestión de tareas en iOS En cuanto a gestores de tareas para iOS Hay infinitos Sin embargo hay uno que destaca sobre el resto Para mi gusto Y ese se llama Wunderlist Wunderlist era una aplicación increíble Antiguamente Pero tenía un modelo de suscripción de pago Es decir que tenías que pagar Para utilizar todas las funciones que ofrece esta aplicación Sin embargo en este año 2018 La aplicación se ha actualizado Y ha eliminado el modelo de suscripción Por lo cual todas las funciones premium Han pasado a ser gratuitas Para todos los usuarios Y esta aplicación ahora se ha convertido Para mi gusto En la mejor de su tipo Wunderlist es una aplicación que está muy bien diseñada Tiene una interfaz muy bonita Y además es personalizable Y te va a permitir Obtener diferentes carpetas ¿Vale? Y dentro de cada carpeta Vas a poder tener listas Listas con tareas A su vez dentro de estas tareas Dentro de las listas Vas a poder agregar subtareas Vas a poder añadir notas Y además Vas a poder añadir información Como por ejemplo Enlaces a otros sitios web Etcétera Es decir que Vas a tener una carpeta Con un montón de listas Dentro de esas listas Un montón de tareas Y dentro de esas tareas A su vez Un montón de subtareas Y además Gracias a esta aplicación Vas a poder crear un proyecto En grupo Y si agregas A otros usuarios Si los metes dentro de tu proyecto Vas a poder ir asignando Tareas A cada miembro del equipo De forma que Todo el mundo va a saber Que tarea tiene que hacer Y la puede marcar Como finalizada En el caso de que Los hayan terminado Así que Si tú eres un usuario Solitario de Wunderlist Te va a encantar Pero si eres un usuario En grupo Con otros colaboradores Con otros trabajadores También te va a encantar Y esta aplicación Os va a facilitar Muchísimo a la vida Lo mejor de todo Es que es completamente gratis Y es realmente increíble Y te la recomiendo Sin duda alguna Bueno pues ahora os quiero hablar De una aplicación llamada Drafts Drafts ya existía En la App Store El año pasado Como Drafts 4 Y en este año 2018 Se ha actualizado A Drafts 5 Drafts es una aplicación Que te va a permitir Escribir Simplemente eso Escribir Es como el punto medio Entre una idea Que se te ocurre Y el sitio En el que quieres Que acabe Esa idea Entonces La aplicación Es una aplicación Simplemente de escritura Que lo mejor Es que soporta Markdown Vas a poder utilizar Markdown Dentro de esta aplicación Y después Cuando tú escribas cosas La vas a poder exportar A otras aplicaciones Como por ejemplo OmniFocus O Wunderlist O Things O lo que tú quieras Esta aplicación Se basa en una interfaz Muy limpia Y totalmente plana En la que tú escribes En Markdown O en texto plano O lo que quieras Y vas a poder Tener diferentes modos Como por ejemplo El modo escritura El modo solo leer En fin Un montón de cositas Drafts no es la aplicación En la que tú vas a tener Almacenadas todas tus notas No Drafts es el sitio En el que tú vas a escribir Cosas rápidas Cosas que se te vayan ocurriendo Para después sacarlas de ahí Y enviarlas a otros sitios Así que podríamos decir Que es como el cuaderno borrador Dentro de tu dispositivo iOS Y es muy buena Y además es completamente gratuita También tiene un modelo de suscripción Pero el modelo de suscripción Simplemente te añade Un tema oscuro Y algunas funciones Totalmente prescindibles Que no valen para prácticamente nada Así que te recomiendo muchísimo Esta aplicación Porque te va a facilitar mucho la vida A la hora de apuntar cosas En tu dispositivo iOS Bueno pues ahora vamos a hablar De una cosa que para mí Es muy importante En mi dispositivo iOS Y son los gestores de portapapeles Un gestor de portapapeles Es una aplicación Que te permite almacenar Algunas cosas que tú hayas copiado Por ejemplo si tú estás por internet Y te gusta un texto Pues lo copias Y lo pegas en tu gestor de portapapeles Después sigues navegando por internet Copias otra cosa Y la pegas en tu gestor de portapapeles De modo que en el gestor de portapapeles Va a haber muchísimas cosas almacenadas Y tú vas a poder copiarlas Y llevártelas a donde quieras Cuando quieras Sin necesidad de perder ninguna A diferencia de lo que ocurre con el clipboard de iOS Por ejemplo en el clipboard por defecto de iOS Si tú copias una cosa y después copias otra La primera que copiaste se reemplaza por la siguiente Y eso no ocurre con un gestor de portapapeles Así que mi gestor de portapapeles favorito Se llama Gladys Gladys es eso Un gestor de portapapeles Que te va a permitir almacenar Todo lo que tú quieras En su interfaz Pero tiene una versión gratis Que te permite almacenar hasta 10 ítems Y si pagas 0,99 dólares Vas a poder tener ítems ilimitados Además una ventaja de Gladys Es que te permite proteger con contraseña Algunos ítems que tú hayas almacenado Por ejemplo si yo copio un texto Y no me interesa que nadie vea ese texto Puedo protegerlo con Touch ID O con contraseña Para tener la certeza de que nadie va a verlo Además otra alternativa a Gladys Es Copit Copit es otra aplicación de gestión de portapapeles Que tiene mejor diseño que Gladys Pero que para mi gusto No tiene tantas funciones Por ejemplo Copit te va a permitir hacer listas Que eso es algo muy útil Pero sin embargo no te va a permitir Proteger tus clipboards O las cosas que hayas copiado con contraseña Sin embargo Gladys cuesta 0,99 Y Copit cuesta 2,99 Así que son dos opciones Las cuales vosotros podéis bajarlas gratuitamente De la Vestor Probarlas y quedaos con la que más os guste Uno ya sabéis que es más barato que otro Y para mi gusto Gladys A pesar de ser más barato Es un poquito mejor Aunque tenga peor diseño Así que esta es una aplicación Indispensable para mi Que a mi me gusta mucho Y que os recomiendo que comencéis a utilizar Porque cuando comencéis a utilizarla Os garantizo que no vais a querer despegaros de ella Ahora vamos a hablar de una aplicación Que ha surgido también en este año 2018 Y que para mi gusto es una de las mejores Se llama OneBlockerX Y OneBlockerX es un bloqueador de contenido para Safari Y que es un bloqueador de contenido Bueno pues los bloqueadores de contenido Son aplicaciones que se dedican a omitir O a bloquear determinado contenido Cuando nosotros estamos navegando por internet Por ejemplo Si yo activo el bloqueador de contenido Voy a poder quitar las publicidades Que yo pueda ver en una página web O puedo quitar las popups O la alerta de las cookies Que te aparece en las páginas web Y OneBlockerX es el único bloqueador De contenido de la App Store Que te permite personalizar los bloqueos Hay muchísimos bloqueadores de contenido en la App Store Pero todos se limitan a O lo activas o lo desactivas Pero ninguno te ofrecía la posibilidad De eliminar objetos concretos O de personalización O de tener una personalización del bloqueo Sin embargo OneBlocker Te va a permitir hacer muchísimas cosas Por ejemplo Te va a permitir activar todas las subfunciones Y bloquear toda la publicidad En todas las páginas web que visites O también vas a poder añadir a la lista blanca Algunas aplicaciones O algunas páginas web Perdón En las que no quieras Que este bloqueador de contenido actúe Asimismo Imagínate que tú estás Con el bloqueador de contenido activado Y aún así te sigue apareciendo publicidad Bueno pues OneBlockerX Tiene una extensión En la que tú pulsas Y se te abre la pantalla De la web En la que estás visualizando Y tú puedes seleccionar manualmente El anuncio Y darle a guardar De forma que OneBlockerX Va a detectar siempre A partir de ese momento Que tú bloqueaste ese anuncio Y jamás te va a volver a aparecer Ese anuncio en la página web Así que esta aplicación Gracias a eso Se convierte en algo realmente increíble Y además tiene una base de datos Brutal De un montón de ads O de publicidades De un montón de páginas web Por lo cual Tú vas a poder seleccionar tu país Y vas a poder seleccionar Por ejemplo Quiero bloquear la publicidad De Alemania Bueno pues Toda la publicidad Procedente de Alemania Va a desaparecer De tu dispositivo Cuando estés navegando Por internet Entre un montón De posibilidades más Que si me tuviera que parar Aquí a explicar Cómo funciona OneBlockerX Al completo Me llevaría Un vídeo de media hora Así que Mejor os recomiendo Que la descarguéis Y que la probéis El único inconveniente Bueno pues que cuesta 5 dólares El App Store Pero os recomiendo Que la descarguéis Porque realmente Es una gran compra Yo la compré Y no me arrepiento Absolutamente nada De haberla pagado Es muy buena Y bueno pues Ya que hemos hablado Bastante sobre productividad Vamos a pasar a hablar Sobre algunas aplicaciones Que tienen que ver Con el ocio Y la primera Que os quiero comentar Es Castro Castro es un gestor De podcast para IOS Actualmente Se encuentra disponible De forma totalmente gratuita El App Store Y tiene un modelo De suscripción mensual El cual te permite Personalizar la aplicación Sin embargo Con la versión gratuita Vas a poder Gestionar tus podcast De una forma Muy sencilla Y muy efectiva La aplicación se basa En lo siguiente Tenemos tres pestañas principales Tenemos la bandeja de entrada Tenemos la cola Y tenemos el archivo Todos los podcasts A los que Imagínate que tú Estás suscrito A siete podcasters Bueno pues Todos los podcasts Que esos podcasters Emitan Se almacenarán En la bandeja de entrada Una vez que estemos En la bandeja de entrada Tú vas a poder hacer Un swipe Hacia la derecha O hacia la izquierda La aplicación va con gestos ¿Vale? Y vas a poder Enviar los podcasts Que tú quieras escuchar A la cola Y en la cola Vas a poder ordenarlos Para ir escuchándolos En el orden Que tú prefieras Una vez que ya hayas Escuchado los podcasts Estos pasarán a ir Al archivo Y ahí se almacenarán El tiempo que tú quieras Antes de ser eliminados Además en el archivo También existe Un apartado Que es el apartado De favoritos En los cuales Podrás agregar Aquellos podcasts Que te hayan gustado mucho Para tenerlos ahí Siempre disponibles Para escucharlos En cualquier momento Así que gracias A estas funciones Bueno y además Que la aplicación Tiene un diseño increíble Y súper bonito Además si eres Suscriptor pro Por así decirlo Vas a poder utilizar El modo oscuro Que se ve realmente bien Como estáis viendo Ahora mismo En pantalla Así que te la recomiendo Al 100% Y es una aplicación Que sin duda Te va a gustar mucho Porque es una gran alternativa A por ejemplo Overcast O otros gestores De podcast Para iOS Si tú eres una de esas personas Que está todo el día Haciendo fotos Con su dispositivo iOS Te alegrará saber Que en este año 2018 Ha llegado una aplicación Al App Store Llamada Gemini Gemini Es una aplicación Desarrollada Por el equipo De desarrolladores MacPow Un equipo De desarrolladores Muy prestigioso Que ha hecho Obras maestras Como por ejemplo La aplicación De CleanMyMac Para MacOS Y ha traído A iOS La aplicación Gemini Gemini Es una aplicación Que te va a permitir Analizar Tu carrete fotográfico Para encontrar Todas aquellas fotografías Que estén duplicadas O que no tengan sentido Por ejemplo La típica foto A una pared O la típica foto Al suelo O el típico vídeo De 3 segundos Que tú no sabes Por qué está ahí Pero está ahí Ocupando espacio Así que gracias a esta aplicación Vas a poder escanear Todo tu carrete Y vas a poder eliminar Toda la información absurda Yo lo hice esta mañana Y la verdad es que He reducido el carrete Como a la mitad De lo que yo tenía Tenía 25 gigas Y se me ha quedado en 15 Lo malo de esta aplicación Es que es de pago Tiene un modelo De suscripción mensual Sin embargo Os he hecho el favor De buscar en la Vestor Una aplicación Que hace exactamente Lo mismo que Gemini Pero es totalmente gratuita Y se llama Photo Cleaner Esta aplicación La vais a poder Descargar de forma Como ya he dicho Totalmente gratuita Y te va a permitir También comparar Fotos similares Vas a poder eliminar Todas aquellas fotos Que estén duplicadas O aquellas que se parezcan Unas a otras Y todo el rollo Así que vas a poder Liberar muchísimo espacio Sin embargo La carencia de esta aplicación Es que el diseño Es bastante más pobre Que el Gemini Si a ti lo que te gusta Es el diseño Y una mejor experiencia De usuario Tienes que pagar por Gemini Pero si lo que quieres Es simplemente la funcionalidad Quédate con Photo Cleaner Porque te va a ir Igual de bien Bien pues vamos a hablar ahora De una de mis aplicaciones Favoritas para iOS Y si tú eres una persona Que le gusta el deporte Que le gusta el gimnasio Y que le gusta comer bien Te recomiendo que descargues La aplicación Fitment Cook Fitment Cook Es una aplicación De recetas de cocina Pero no es una aplicación De recetas de cocina Cualquiera No La persona que está detrás De esta aplicación Se llama Kedin Y es un youtuber Es decir Tiene un canal de youtube En el que sube vídeos Explicando estas recetas de cocina Y la verdad es que sus vídeos Son de una calidad excepcional Te voy a dejar aquí el enlace Por si quieres ir a su canal A verlo Bien pues esta persona Ha hecho una aplicación En la cual expone Todas sus recetas de cocina Y si tú eres una persona Por ejemplo Que quiere comer De forma rica en proteínas Vas a tener un montón De comidas O de recetas Ricas en proteínas Si quieres consumir más grasas Tienes un apartado De recetas ricas en grasas Si quieres por ejemplo Más carbohidratos Lo mismo Si eres una persona vegana Vas a encontrar un montón De recetas Precisamente para Personas veganas Y bueno Si tú más o menos Eres una persona Que le gusta comer bien En el gimnasio Y de tal Y tal Pues bueno Con esta aplicación Vas a poder tener acceso A muchísimas recetas Súper fáciles Súper sencillas Y lo bueno de esta aplicación Es que por ejemplo Cuando tú seleccionas una receta Vas a poder ver Todos los ingredientes Imagínate que tú quieres cocinar Para ti solo Bueno pues pondrías una persona Pero si tú vas incrementando El número de personas La proporción de los ingredientes Va aumentando Para que tú sepas La cantidad que tienes que echar De cada uno Para elaborar la receta Además otra cosa Que me gusta mucho Es que tiene integrada Una lista de la compra Dentro de la app Entonces tú por ejemplo Dices venga Esta semana voy a comer Esto, esto y esto Y automáticamente En la lista de la compra Dentro de la app Te dice lo que tienes que ir A comprar al supermercado Para elaborar cada receta Así que simplemente Pulsando la lista de la compra Vas a acceder A lo que es la lista de la compra Y vas a ir al supermercado Marcando todo lo que ya has comprado Y lo que te falta por comprar Así que esta aplicación Es muy buena Además dentro de cada receta Vas a tener un vídeo Del propio Kevin Explicándote Cómo tienes que hacerlo Así que vas a tener Dos métodos de seguir la receta Uno O viendo el vídeo O dos Viendo el texto escrito Que te lo explica Así que Vas a aprender a cocinar De una forma super sencilla Y lo mejor de todo Es que las recetas Están muy buenas Y son muy saludables Y bueno pues para finalizar Con este vídeo Me gustaría hablaros De otra de mis aplicaciones favoritas Que este año 2018 Ha recibido una gran actualización Esta aplicación De la que os quiero hablar Se llama Price Tag Price Tag Es un gestor De compra De la App Store Es decir Es una aplicación Que te va a ayudar A comprar Otras aplicaciones Dentro de la App Store Seguramente Os haya pasado alguna vez Que veis una aplicación Y decís Uy Esta aplicación me gusta Pero es que vale demasiado cara Voy a esperarme A que baje de precio Y entonces la compro O voy a esperar A que la pongan gratuita Y entonces pues la compro Cuando sea gratuita Bien pues Price Tag Es la aplicación Que se encarga De hacer eso por ti Simplemente rastrea Toda la App Store Y cada día Te muestra Todas las aplicaciones Que bajan de precio De la App Store Aquellas que valen Por ejemplo 5 euros Y que bajan a 2 euros O aquellas que valen 7 y se ponen gratuitas Todas las combinaciones Posibles Te las va a mostrar En la pantalla Por si tú quieres Aprovecharlas Además Tiene una sección Que es la sección De favoritos En las que tú Puedes incluir Las aplicaciones Que más te gusten Y que estés esperando A que bajen de precio De esa forma Tú cada día Vas a poder ingresar A la aplicación Y vas a poder ver Si ese precio Ha bajado Y en el caso De que bajes Pues la puedes comprar Además La aplicación Cuenta con una Con una compra Integrada dentro de la App Por si tú Quieres ser un poquito Más pro Quieres ir un poquito Más allá ¿Vale? La compra es totalmente Innecesaria Pero esta compra Lo que te va a permitir Es que la aplicación Te mande notificaciones Es decir Que por ejemplo Si tú tienes una aplicación Guardada en favoritos Pongamos que yo tengo Tweetbot guardado en favoritos Y cuesta 5 euros Bueno pues cuando Tweetbot se ponga gratis O baje de precio La aplicación me va a mandar Una notificación a mí Diciéndome Que esa aplicación Ha bajado de precio Y que si la quiero comprar Además Con la compra integrada También hay algunas aplicaciones En las que te hacen descuentos Porque Si compras una aplicación Directamente dentro Desde Price Tag Es decir Realmente es una compra Para la App Store Pero a través de Price Tag Bueno pues hay algunas aplicaciones En las que tienes Una rebaja especial Por el simple hecho De estar comprando La aplicación Desde Price Tag Pero bueno Las funciones gratuitas De esta aplicación Son increíbles Y yo las recomiendo Al 100% Y además Otra cosa que me gusta mucho De esta aplicación Es que en la pestaña de inicio Te van sugiriendo Todos los días Aplicaciones nuevas Por ejemplo Mac Stories O páginas así Van publicando Sus reviews De determinadas aplicaciones De la App Store Bueno pues esta aplicación Te las va agrupando A modo de noticias Para que tú puedas ir viendo Todas aquellas aplicaciones Que van surgiendo nuevas O aquellas que han sido revisadas En páginas web De prestigio internacional Como puede ser Mac Rumors Por ejemplo Así que bueno Espero que os hayan gustado Muchísimo Todas estas aplicaciones De las que os he hablado hoy Sé que el vídeo Ha salido bastante largo Pero bueno Estas aplicaciones son muy buenas Y merecían una explicación Así que bueno Si te ha gustado el vídeo Ya sabes que le puedes dar like Puedes suscribirte al canal Para seguir viendo Mucho más contenido Relacionado Con Apple Con las aplicaciones Con el jailbreak Y con la tecnología En general Ya sabes que por aquí Te voy a dejar un vídeo relacionado Que probablemente también te guste Por aquí estarán apareciendo En mis redes sociales Por si quieres seguirme En alguna Y por mi parte nada más Yo soy Alberto Esto es Apple Station Pro Y nos vemos En un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!